¿Qué empieza? Hijo de puta, en la rima te puedo matar Y después te largaste a llorar Porque te eliminaron, creo que en semifinal Ya mi rima prospera, sabes que parte la espera Me puse a llorar para los pibes que perdieron en primera Y no sé si entendés que de vuelta en rara espera Porque vos eras uno y te quedaste en la trinchera Así que vos podés hacerlo y vos te vas en cero Vos durás como a los pibes un recero Y no sé si entendés que de vuelta copero Querés hablar de la sala y en la sala no te espero Así se hace en cada track y en el compás Habla de la muerte cuando no la va a encontrar No sé si entendés que en el rara saca Puede ser anti-bala, nunca fue anti-palabra Así entiendes, eso fue todo el estilo Se hace como ronca porque solo lo defino Y en fino, no sé si entendés que pasaste Si yo gano y vos decime cuándo lo lograste No sé si entendés que de vuelta se entró a su voz y no hubo Y vos quedaste de vuelta en el cajón Ah, si se me pierden las palabras porque escucha En el cajón de las verduras Y no sé si entendés que de vuelta así lo usa Y vos, no sé, sos otra puta Buscate la pussy No sé si entendés para matarte yo uso la UCI Y no sé si entendés que de vuelta así pasó En tu cara va a haber una calámico Ah, no sé si hijo de mi puta Tengo la garganta y vos tenés la concha rota No sé si entendés lo uso Las trompas de palopio, vos le dan mucho uso Me quedan siete de las, estoy agotando Vos, otro tonto, no podés venir disparando Si no las paro y estoy haciendo un poco Y vos no podés ni siquiera Vos sabés que ahora vos no sos sencilla La muerte no la encuentro porque la muerte me busca a mí Así que ahora vengo con la rima a te callar Vos de puta con la rima, yo te puedo desgollar Voy a tu singular, no me importa na' Después de esta rima, vos sabés, me voy a quemar Con tu hermana, así le entrego la banana Y después de la rima te vengo a matar Así nomás vengo, yo entro en el track Y vueltas el sartuado, junto a mí yo tomas crack No me importa porque te puedo Y me cae la risa de tu cara Y nomás vos sabés, alto, cara de mono Tranquilamente vos sabés, ahora me despojo No me importa porque yo ahora la cota Y tu culo con rimas, yo lo abro y chua Me parece que mi rim es certera Tranquilamente vos sabés, ahora manú te la pera No me importa porque yo te asesino Y después de la rima, con el foro te acuerdas Tres, dos, uno Pasaquila